Este es suerte, un perro al que su nombre no le ha hecho justicia. Se ha quedado sin rabo y la parte de atrás se la han comido prácticamente. Él ha sido una de las últimas víctimas de una pelea provocada por la saturación que sufre la protectora de Pontevedra. Los perros están muy apelotonados en los caniles, el tiempo en verano es caluroso, lo cual los tiene mucho más agitados. Alrededor de 210 perros en unas instalaciones preparadas para 150. En el refugio se hacen milagros con las matemáticas. Casi de recogida el triple con respecto a las adopciones. Están desbordados y los abandonos siguen creciendo más aún en verano, tanto que se han visto en la obligación de limitar las recogidas a los casos más urgentes. Fue lastimado en la mandíbula, hubo que intervenirle, probablemente todavía haya que pasar por alguna prueba más. Como no tienen para pagar, los abandonan. La situación de esta protectora es solo un ejemplo que se repite por los refugios de toda España y que se agrava cada verano.